Buongiorno! Buongiorno cari amigo da Pablo. El giorno de hoy que cosa faccio? Faccio un allenamento con la corda, voy a saltar con la corda 6 minutos, no te preocupare si tu no lo fai y digo si no voy a hacer 6 minutos de fila, no no no, cual es nuestro método? voy a saltar un minuto de corda, cuando faccio el minuto de corda faccio una pausa activa, en esta pausa activa voy a fare tres ejercicios per la gamba, aunque elabora el glute, y faccio tres ejercicios per adobe, adobe, yo voglio que tu me deis el 100% pa las personas que ancoran un imparato saltar la corda, yo he fatto un video como imparato saltar la corda, a lo ultimo te voy a la echar el sito que si tu lo fai lentamente, mira comando, mira comando, voglio que tu me deis el 100% preparate 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 con la corda con la corda, ok me muevo un pochino en el posto, un saludo muy especial para el área que nos guarda a toda la gente que nos guarda de colombia estati uniti méxico españa es vici a la germania y sin más amato y mira comando este año pueden manjar todo lo que voy a diciembre ok voy a iniciar a esto voy a meter mi cercar el telefonino y vamos a importar aplicaciones vamos a pagar seis minutos de corda con 35 segundos de otros ejercicios ok vamos a importar el puesto un minuto de corda lentamente si tú te sballas no problema ok se inicia se inicia ok se inicia ok se va por fin ok inicio un minuto lentamente lentamente salta con el tubo salta con el tubo lento 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 era un minutino vos cosí de cardio te metes en forma guarda como yo de magrito de magrito tres kilos no puso de magrito porque si nos tocó hoy qué cosa aprende le dona no me dice la mamá pauno tú da solo yo estoy haciendo fuisi más átima lento 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 un minuto un minuto después de esto hacemos un ejercicio de gan y luego nuevamente con la corda salto 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 ok un minuto ok dentro del próximo ejercicio vándalo si no me muevo sento un pochino de fredo disminando y luego nuevamente la corda la corda nuestro segundo minuto En punta, en punta, en punta Lentamente Voy a hacer todos y tres De la gamba Y finisco Con todos y tres por el abdomen Y la que nos mira Mi recomiendo Deve hacer este entrenamiento Ok Próximo, próximo Próximo de la gamba Guardalo Va Defila Dieci Due Tre Quatro Cinque Seis Sete Sete Otto Nove E dieci Cambio Uno Due Due Tre Quatro Cinque Seis Sete Oto Otro Oto 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 Y dieci Continua Continua con la corda Corda, corda, corda Nuestro Nuestro Terzo minuto Nuestro tercer minuto Oiga Yo parlo español Pero Españolo Italiano Faccio Faccio Siempre Una Confusión Lo Importante Que Tú Te Me Capizca No O Si no Sonridan Con Me Prepárate Para el próximo ejercicio De gamba Bueno Te Faccio Morir Te Faccio Morir Con El Próximo Faccio Dieci Faccio Una Piccola Pausa Un Segundo Y Nuevamente Dieci Ok Guarda Preparate Giù 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 Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove En dieci Salgo Ok Cambio 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 Si va Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove En dieci Salgo Cambio Va Quattro dieci Uno Due Tre Cuatro Cinque Se Sette Occhi Nove En dieci Questa è la gamba se sente Corda Corda Ok Topo Addome Nessuno Te regala Niente Nessuno 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 Vamos, vamos, andiamo, andiamo racca, mal continuo, atomen, atomen, plan, 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 normal, sencillo, semplice. Ok, andiamo, questo quarto minuto, quarto al terzo, ok, estamos quasi finalizando, finalizando, si, 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 si può, si può. Sudo, 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 il partito cardiaco è su, tutto lo che fai oggi, domani se vedrà, no oggi domani, tu devi essere costante, così vedi tutti i risultati, ok, atomen, 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 mani sotto il gluteo, guarda, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, abro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, si va, uno, due, tre, continuo, la corda, la corda, never stop, never, never, ultimo minuto la corda, ultimo minuto, continuo, salto come tu vuoi, salto come tu vuoi, salto piccoli, guarda come faccio io, salto piccoli, piccolo piccolo, sto sudando, sto finalizzando, andiamo, ultimo minuto, ultimo, ultimo minuto, ah, 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 ah suelta, pues si, siempre en forma, recuerdo, la salute, aunque es belleza, todos los que fallo hoy, domani se verán, gracias, gracias a todos por guardarme con este canal, si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, de cuore, Pablo, ah, 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 ah,